¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios. Bienvenidos a Gigantes Corporativos. Aquellos que nos ven en video, pero también aquellos que están en el podcast. Por favor, déjenos sus comentarios. Hoy les quiero presentar a Luis Rojas. Luis está dentro de Pfizer. En un momento más les doy su cargo. Él es líder del clúster de diversidad en Pfizer, México. Y es un gusto tenerte por aquí, estimado Luis. ¿Cómo estás? Hola Miguel, muchísimo gusto y un placer precisamente compartir este espacio con tu audiencia. Gracias de verdad por darnos y platicar de esta multinacional importante. Quiero comenzar, Luis. ¿Quién es Pfizer? Personas que estamos dentro del mundo de los negocios del periodismo. Sabemos que es una farmacéutica, produce medicamentos, fabrica, tiene plantas. Pero por favor, nos podrías dar un panorama general. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántas plantas en México? ¿Cuántas áreas terapéuticas participa en México? ¿Cuáles son sus principales? ¿Me podrías dar un panorama general de ustedes, por favor? Con mucho gusto, mi querido Miguel. Pues mira, Pfizer México tiene aproximadamente 1,300 empleados aquí en México. Unas 600 personas están en la planta de Toluca, que es precisamente la planta productora donde tenemos varias de nuestras áreas terapéuticas que incluso aquí producimos y vendemos para todo el paciente mexicano. Y bueno, tenemos una variedad de distintas áreas terapéuticas que van desde oncología, cuidado primario, precisamente también tenemos cuidados especiales intrahospitalarios, entre muchas otras. Entonces la verdad es que tenemos un portafolio súper diverso de medicamentos y llevamos más de 70 años aquí precisamente en México, lo cual pues evidentemente coloca a Pfizer como una de las pioneras farmacéuticas aquí en México. Una de las pioneras farmacéuticas en México, su corporativo está en Santa Fe, ¿es correcto? Correcto, correcto. Estamos en Paseo de los Tamarindos y precisamente ahí incluso hace poco tuvimos una remodelación de oficinas en donde incluso parte del mensaje que hoy precisamente quería dar era pues toda esta estrategia de inclusión que estamos teniendo, ¿no? En donde todos los edificios que ahorita, el edificio que ahorita tenemos con estos tres pisos que tenemos en Paseo de los Tamarindos, pues está siendo súper accesible y estamos buscando hoy en día tener mayor reclutamiento para personas con discapacidad. Así es que de verdad que estamos muy contentos de poder haber estrenado este año estas oficinas. Qué bueno que tocas este tema, Luis, porque quisiera ir hacia allá. Primero, ¿cuál es la visión que tiene Pfizer en este tema? Entra dentro de su planeación estratégica, ¿cómo? Quisiera comenzar por ahí y después vamos adentrándonos. Sí, con mucho gusto, Miguel. La realidad es que creo que algo bien importante en esta estrategia para poder meter todos estos temas de diversidad, de equidad e inclusión dentro de la estrategia, es importante el sponsorship de la Country Manager, ¿no? Que en este caso, Tony ha sido una de las principales mensajeras y portavoces de lo que estamos haciendo de diversidad, de equidad e inclusión. Me parece que tenemos un equipo de liderazgo lleno de diversidad. Tenemos un chorro de mujeres dentro de ese equipo, tomadoras de decisiones. Y es ahí donde creo que empezó un journey precisamente que ya lleva varios años donde hemos estado buscando acercarnos a estas comunidades vulneradas. Y es ahí donde precisamente yo como líder del clúster LGBT, además de otros líderes que tenemos para otros clústeres como es el tema de equidad de género, discapacidad y también raza, etnia y cultura, pues son cuatro clústeres que estamos integrados precisamente para que en esa estrategia holística llevemos y acompañemos a los líderes del negocio a buscar mecanismos para seguir siendo inclusivos y sobre todo generar un espacio seguro en donde nos encontramos y donde habitamos al final del día ocho horas de nuestro día trabajando continuamente con esa multidiversidad que estamos buscando. Perfecto. Entonces entiendo todo este tema que me dices, la visión. Quisiera preguntarte, Luis, ¿qué acciones hacen diferentes? ¿Cuáles son estas iniciativas que me puedes comentar que llamen la atención, que sean innovadoras, que estén buscando generar el cambio en la cultura dentro de Pfizer, que haya mayor inclusión? ¿Podrías destacar algunas de las principales, por favor? Claro que sí. Mira, tenemos una serie de distintas acciones que ahorita estamos implementando. Creo que la participación en las ferias siempre ha sido crucial. Creo que también incluir el lenguaje inclusivo dentro de nuestras campañas ha sido también un espectro relevante, sobre todo para la comunidad no binaria, que es una de aquellas que ahorita está vociferándose muchísimo más y está teniendo precisamente control de las conversaciones en la comunidad. Estamos también teniendo este enfoque en buscar personas en donde, por ejemplo, para el espectro de la comunidad, las personas trans precisamente han sido de las más vulneradas dentro de nuestra comunidad y hoy en día estamos abogando mucho más a encontrar ese tipo de perfiles que al final del día todos tienen cabida dentro de nuestra organización. Al mismo tiempo, me parece que en temas de accesibilidad, como ya te comenté, el edificio ha presentado varios cambios positivos en esa evolución que estamos teniendo y al mismo tiempo estamos buscando mecanismos para tener mucha mayor analítica de datos en temas de People Experience, recursos humanos, como lo llamamos aquí en Pfizer, precisamente para buscar en dónde tenemos todavía este esfuerzo que consolidar para el reclutamiento y la atracción del talento, pero sobre todo para entender cuáles son esas necesidades que tienen estas personas que son parte de esas comunidades vulneradas para que brindemos, obviamente, desde los beneficios hasta la manera como nos comunicamos hacia la sociedad de una forma proactiva. Al final del día nuestro lema, como lo tenemos en los clústeres, es parecerlos más a la sociedad a la que servimos y es ahí donde para nosotros es crucial que el buscar ser diferenciadores de esta marca ampliadora como lo que es Pfizer y atraer a nuestros talentos, pues tenemos que ser muy genuinos en la comunicación que estamos haciendo y atraer precisamente a las personas por lo genuino que creemos que la diversidad y la inclusión traen espectros positivos y creativos dentro del área de trabajo. Excelente, excelente. Creo que te voy entendiendo cada uno de estos temas, la importancia que estás dando a estos segmentos de la sociedad para que sean cada vez más representativos dentro de Pfizer. Cifras, Luis, en estos temas a veces lo que no se mide no puede ser mejorable, no se puede hacer comparaciones. ¿Qué datos, qué cifras, qué KPIs han arrojado estas estrategias? ¿Qué está midiendo Pfizer en estos temas? ¿Puedas platicar un poco? Claro que sí. Mira, tenemos obviamente todo un reto, precisamente la analítica de datos. Ahorita estamos con un proyecto súper, súper fuerte, precisamente que viene desde Pfizer Corporativo allá en Estados Unidos. Tú bien sabes que en Estados Unidos hay una cultura mucho más fuerte de la autoidentificación. Y es ahí donde nosotros ahorita le estamos apostando a buscar mecanismos para que desde los procesos de atracción podamos entender cuál es el tipo de candidatos que están llegando precisamente a todas estas posiciones que estamos reclutando para entender esa diversidad y saber cómo desde los filtrados que estamos haciendo qué tan diversos estamos siendo para que en ese embudo que estamos generando ya para los candidatos finalistas pues también coachear a los líderes a que busquemos esa solidificación de la diversidad. Por otro lado, también estamos buscando en esta parte de atracción de talento pues en este self-idee que estamos generando al interior de la organización pues ver también cómo nos estamos autoidentificando. O sea, temas de raza es un poco complicado en culturas latinoamericanas porque incluso hay sesgos y por eso tenemos participación proactiva con varias organizaciones. Racismo MX nos ha estado ayudando precisamente en todo este proceso y es ahí donde el entender que existe todavía falta de entendimiento compartido como cultura para saber cómo autoidentificarnos es uno de los puntos que estamos haciendo en temas de sensibilización y educación en donde pues estamos a través de otra analítica que son los aliados, aliadas y aliades que tenemos en la organización pues que sean precisamente estos personas que nos acompañen a entender en conjunto a través de esta sensibilización cómo podemos llevar esa dinámica y entendimiento de qué tan diversos estamos siendo para poderlo implementar precisamente con estrategias efectivas y muy ad hoc a las necesidades que tenemos en Pfizer. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, déjame enfatizar un poco en este tema de los porcentajes. A veces llega a ser intrusivo y por respeto me imagino a la privacidad de cada persona no es bueno ni siquiera preguntar a qué tipo de comunidad, a qué tipo, no sé, algunos aspectos muy personales. Entonces, ¿cómo hacerle entonces, Luis, para ponerse metas? Es decir, tanto porcentaje de nuestros empleados van a pertenecer o nos vamos a abrir o en este momento no estamos tan bien pero vamos a ir mejorando. ¿Cómo hacen este tipo de objetivos de planeación? Yo creo que sensibilizar, Miguel. O sea, creo que aquí lo importante es entender la importancia de la autoidentificación. Hay campañas que estamos precisamente tropicalizando aquí en México para que a través de los 4 clústeres que te estaba platicando pues podamos entender desde el lenguaje que tenemos que utilizar hasta los mecanismos de cómo yo me podría identificar dentro de estas diversidades si es que presento alguna de ellas. Y una vez yo creo que empezando a hacer este primer esfuerzo que lo iniciamos desde el año pasado y que ahorita lo estamos ya trabajando mucho más y solidificando incluso a través de nuestros sistemas que utilizamos en recursos humanos. Pues es ahí donde creo que la gran labor que tenemos es buscar ese mecanismo para que la gente entienda esa importancia sea diversa o no y que nos acompañe en este viaje porque es un viaje que toma todavía un recorrido largo, ¿no? Y entender que en esas cifras podamos entender cuántas personas realmente tenemos diversas aquí dentro de Pfizer y también en la atracción de talento porque claro que tenemos una cifra de ir atrayendo año con año una cifra, un porcentaje específico que vamos delimitando cada año y que obviamente tenemos ambiciones hacia el 2027 que va alineada con nuestra aspiración a lograr precisamente ese entendimiento compartido de que realmente Pfizer es genuina en esa búsqueda de diversidad, de equidad e inclusión dentro de la organización, ¿no? Y algo bien importante nada más para recalcar, Miguel a mí me encanta esta frase en donde creo que Pfizer no está abogando solo por la diversidad que es la atracción precisamente de gente diversa sino la inclusión que es bien dicen que la diversidad es cuando te invitan a un baile y la inclusión es cuando te invitan a bailar tal cual, ¿no? Y es ahí donde para nosotros es importante que también dentro de la inclusión tengamos a personas diversas tomando decisiones dentro de la organización así es que de verdad que es un proceso bien complejo pero muy, muy, muy entretenido porque entre todos estamos aprendiendo al final este es un proceso orgánico y es lo que yo creo que más nos conmueve a los que formamos parte de estos clusters a trabajar precisamente en aras de esta inclusión Perfecto, me encantó ese ejemplo que me pusiste no sé si lo puedes replicar diversidad es que te inviten al baile e inclusión es que te inviten a bailar está buenísima tu frase Me encantó Luis Rojas, líder del clúster de diversidad en Pfizer México quiero cerrar esta entrevista preguntándote ¿Cómo ayuda esto al negocio de la empresa? ¿Cómo se vincula esto con el crecimiento? Pero sobre todo, además de este vínculo con el tema de negocios me gustaría preguntarte también ¿Qué podemos esperar de noticias de Pfizer en este tema en los próximos meses? ¿Qué vienen iniciativas? ¿Qué vamos a ver en su red? ¿Qué vamos a ver en cuanto a iniciativas nacionales aquí en el país sobre este tema? Sí, sin duda Miguel creo que tomando la primera parte de tu pregunta creo que esto nos posiciona como lo que hoy en día somos una de las mejores empresas para trabajar creo que el reforzar esta marca ampliadora con esta estrategia de pull and push que yo también la tengo muy en mente no sé si tú la compartas conmigo pero más allá también de atraer a las personas con base en ser genuinos con nuestros valores el propósito que tenemos que es cambiar la vida de los pacientes a través de nuestras innovaciones y esta más bien estrategia interna de hacer que las personas realmente deseen permanecer en la organización para mí no es un tema de retener es un tema de desear que están en el lugar correcto y es ahí donde esta parte de la marca ampliadora ha servido muchísimo porque gracias a obviamente los partners que tenemos en la afilación con Pride Connection por ejemplo que es un partner importantísimo precisamente para la participación en las marchas de la comunidad que este mes está súper proactivo el sábado nos vamos a Monterrey precisamente a marchar un pequeño contingente y Ciudad de México también tenemos un fuerte contingente que seguramente lo están viendo a través de nuestras redes y es ahí donde creo que cuando la gente hacia afuera llega a reconocer que estamos haciendo estos esfuerzos pues muy genuinamente seguramente nos estarán buscando y estarán queriéndole picar y entender quién es Pfizer para formar parte de nuestra organización y es ahí donde seguramente así a través de esto que te estoy comentando del mes de junio en temas LGBT vendrán otras campañas que estaremos buscando permear a ojos externos en donde la diversidad no se viva únicamente en el mes del orgullo o sea a mí me encantaría que en meses posteriores sigamos hablando y conversando precisamente de la importancia de la diversidad de equidad e inclusión en distintos meses tenemos campañas ombrella que estaremos haciendo con cada uno de los clústers que seguramente con esta estrategia mucho más homogénea en donde también tenemos mayor participación con asociaciones en donde daremos nuestro conocimiento a través de una transferencia de conocimiento en esas asociaciones que más requieran un acompañamiento y que tendremos ese involucramiento mucho más genuino desde nuestros colegas me parece que son acciones que seguramente estarán viendo y que nos acercarán muchísimo más a esta idea de parecernos más a la sociedad a la que servimos excelente excelente Luis Rojas líder del clúster de diversidad de Pfizer México muchísimas gracias por esta plática por darme información toda esta perspectiva de lo que están haciendo dentro del tema de diversidad e inclusión en esta farmacéutica una de las más importantes si no es que es la más grande aquí en el país te agradezco mucho Luis por tu tiempo con mucho gusto Miguel muchísimas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia hasta luego gracias amigos así llegamos al final de esta transmisión de gigantes corporativos por favor déjenos sus comentarios en las diversas redes sociales cuídense y hasta la próxima nos vemos en el próximo